Arirán, Arirán ¿Os suena esta canción? Arirán, Arirán A mí no me suena, ¿qué es, Gaby? Sí Arirán es una canción folclórica y popular de Corea desde hace siglos Es una canción folclórica, o sea, ¿qué? ¿Es el himno de Corea o algo así? Folclórica, sí, sí, sí Mucha gente considera un himno de Corea No es un himno de Corea, pero considera La gente piensa así ¿Y por qué existe Arirán entonces, si hay himno? Ah, bueno, os cuento una historia Venga, va Bonjour Arirán estuvo un furor ¿Eh? Estuvo un furor Tuvo furor Tuvo furor Ah, Bonjour Arirán tuvo un furor Tuvo, tuvo furor Tuvo furor Tuvo furor, sí Vale Bonjour Arirán tuvo furor cuando la película Arirán estrenó en 1926 Sí Cuando Corea era colonia japonesa Ah, porque Japón invadió Corea muchos años Ya Entonces, la película ¿Qué trata? ¿De qué trata eso? ¿De qué trata? Sí La película trata de la lástima y el dolor El dolor que sentimos en esa época Por los japoneses, ¿no? Ajá Por la colonia Mmm, ya Ya Entonces, en la última escena de la película Sí Sale esta canción Bonjour Arirán Todo el público en esa época Sí Cantaban juntos Ah, sí En el mismo cine Ah, como... Sí Llorando No, no Porque duele, me duele, nos duele el sentimiento Sí Ah, por eso estás de negro, ¿no? Ya, ya Llorando Y... Un montón Hay un montón de inversión La que más me gusta es Bonjour Arirán Bonjour Arirán Bonjour Arirán ¿Sabes por qué? Porque se toca con banjo Va a entrar con banjo No, no No, no Bonjo, bonjo Ah, París, París Bonjour Bonjour ¿No? Puede ser Eso me impresiona mucho Y creo que el Bonjour Arirán nos da consuelo Y patriotismo Sí, patriotismo Ah Coreano Para unir al pueblo, ¿no? Eso es Está bien, está bien Sí, sí, sí Por eso dicen que es como un himno de Corea Eso ¿Y tú sabes cómo es el himno de Corea? Ah, el real himno de Corea Ah, sí, ¿se pone la mano o no? Sí, sí, sí Entonces, ¿queréis canté yo...? ¿Eh? ¿Queréis que... ¿Queréis que cante yo esta canción? ¿De qué? Arirán Vale, enséñanos Uno, dos, tres Arirán 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 intermedi 인� mentor Áirán Arirán No No No, no te ríes, es como... Sí, sí, es sentimiento. Ya, eso es. Entonces, si tú le cantas himno de Arirang a un coreano, empezará a llorar. Por esto, ¡a practicar! ¡Adiós!